La agricultura biodinámica es un método de agricultura ecológica... ...que fue elaborada por Rudolf Steiner en 1924... ...y se basa en aprovechar todos los recursos disponibles en el medio... ...para hacerlos óptimos para el desarrollo de nuestros cultivos... ...siempre intentando establecer un equilibrio entre el suelo, la planta y el ser humano... ...en Extremadura la agricultura biodinámica no está muy desarrollada... ...de hecho somos muy pocas las empresas que estamos certificadas en agricultura biodinámica... ...y en este caso Biosfera es una de las empresas más antiguas... ...certificadas en biodinámica en Extremadura... ...engloba un gran abanico de cultivos... ...desde la fruta de hueso, melocotón, nestarina, paraguayo, ciruela... ...cereza, espárragos... ...y también estamos certificados en agricultura biodinámica en Portugal... ...en nuestras fincas de Portugal... ...donde producimos cultivos hortícolas... ...como son el tomate, maíz, sandía, melón, calabaza... ...y además de fruta de hueso también. La finca en la que nos encontramos ahora mismo es la finca somera... ...ubicada en el término municipal de Villanueva de la Serena... ...y es una finca donde cultivamos diferentes cultivos... ...como son el espárrago, fruta de hueso y cereza. Una de las diferencias de la agricultura biodinámica... ...con respecto a la agricultura ecológica... ...es el uso de abonos en agricultura biodinámica... ...utilizamos para abonar el compost biodinámico... ...que está elaborado a partir de un compost de vacuno... ...y para conseguir un compost biodinámico... ...al compost le añadimos una serie de preparados biodinámicos... ...como son el preparado 502... ...que es un preparado elaborado a partir de hoja de milen ramas... ...el preparado 503... ...que es un preparado elaborado a partir de hoja de manzanilla... ...el preparado 504, que es el preparado de ortiga... ...el preparado 505, que es un preparado elaborado a partir de una corteza de roble... y el preparado 506, que es un preparado elaborado a partir del diente de león. Todos estos preparados se aplican a las pilas de compo. Estas pilas llevan un periodo de tiempo compostando, se le añaden dos o tres veces a lo largo del proceso de compostaje y lo que conseguimos con la aplicación de estos preparados biodinámicos es la elaboración de un compo elaborado, un compo biodinámico, que está óptimo para aplicar a nuestros cultivos. Los métodos de poda utilizados son muy similares, tanto en producción ecológica como en producción biodinámica y los métodos de riego utilizados también son muy similares, ya que las necesidades de cultivo, bien en una producción o bien en otra, son bastante similares. Lo que conseguimos con la producción biodinámica es que le aportamos al producto un valor añadido, ya que conseguimos un producto más sano y más natural, óptimo para su posterior consumo en todos los supermercados para todas las personas. El cultivo del espárrago es el primer cultivo con el que Biosfera inicia la campaña todos los años. Es un cultivo que lo producimos bajo invernadero y bueno, este año en particular la campaña viene bastante despacio, ya que las condiciones climatológicas no se han desarrollado o no son las más óptimas para el desarrollo de este cultivo, pero bueno, poco a poco iremos aumentando la producción. En cuanto a calidad, el espárrago es un espárrago bastante bueno, con la cabeza cerrada, un tamaño óptimo para su corte y bueno, pensamos que la campaña, a pesar de venir bastante despacio, prevemos una buena campaña de espárrago. Bueno, nosotros aquí recogemos el espárrago a mano y utilizamos estos accesorios para cortar el espárrago. Venimos cogiendo entre una medida de 22 y 24 centímetros, los que tengan su tamaño, su altura, los vamos entrando aquí en el cubilote para luego cortarlo, vamos cortando y siempre es bueno un poquito, lo que es un poquito, la punta, introducir en la tierra para sacar un poquito siempre de espárrago blanco, un pelín. Una vez que llenamos ya el cubilote, cogemos lo cerramos, le ponemos la goma porque tiene que ir a fábrica entre 22 y 24 centímetros, tiene que ir la medida del espárrago. Esto ya lo quedamos aquí en el carril y ya pasan unos compañeros a recoger el espárrago, a sacarlo fuera para procesarlo en las cajas. Una vez terminada la jornada de recolección del espárrago en campo, el espárrago se recoge en caja, se recoge en el trastor, se lleva a la zona del cargadero, este espárrago se carga en camión y lo transportamos directamente a nuestra propia central de Biófera que la ubicamos en Arroyo de San Serván. El espárrago una vez que llega a la central se almacena en cámaras de frío, posteriormente el espárrago se calibra, se confecciona en función de las necesidades para cada cliente y se saca el espárrago ya directo a venta a los consumidores. Biófera es una empresa que lleva apostando por la agricultura biodinámica durante muchos años y la hoja de ruta que tenemos previsto seguir es seguir apostando por la agricultura biodinámica y seguir incluyendo nuestros futuros cultivos que tenemos previsto de plantar y seguir produciendo bajo el método de agricultura biodinámica. ¡Gracias!